¡Eso es para ustedes! ¡Eso es para ustedes que son la razón y el motor de nuestro trabajo! Que lo han sido siempre, a lo largo de estos 29 años de carrera que llevamos. Pero señores, 8 años que cumplimos en esta nueva etapa de esta noche, María Sela, y casi pasa por debajo de la mesa. Porque con todo esto de la pandemia y los problemas que está atravesando el país, las diferentes situaciones, uno decía, ¿para qué vamos a celebrar cuando hay tanta gente que la está pasando mal? Pero también esa gente necesita alegría. Y el hecho de lograr algo tan relevante como permanecer tantos años y ganarse cada vez más la aprobación y el cariño del público dominicano es motivo de celebración. Y la casualidad, yo nunca pensé, de verdad, cuando esto empezó, con todos los obstáculos habidos y por haber, empezando con el toque, el horario que nos pusieron, que eran las 10 y media de la noche, un horario imposible para un programa de televisión de entretenimiento, cuando decíamos, queremos hacer algo que trascienda, queremos ser voz de la sociedad civil que se ha desarrollado en estos últimos años. Eso fue, estamos hablando de cuando empezamos en el 2012, hace ya 8 años. Nos decían, no, 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 es que el pueblo dominicano lo que quiere es Cori Churcha, Cori Churcha, ustedes no van para ninguna parte con ese contenido. Yo dije, no, 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 yo sé que el pueblo dominicano quiere entretenimiento y Cori Churcha también, pero quiere cosas que trasciendan, quiere información, quiere formación, quiere tener personas que les resulten creíbles. Y bueno, luchando contra todo eso, nos decían sosos al principio, ¡ay, qué sosos ese programa! Bueno, tampoco teníamos todos los recursos como hubiéramos querido, pero yo en vez de hablar de esos obstáculos, prefiero hablar de la razón que me motivó a mí a seguir y a seguir hacia adelante, hasta llegar al punto en que estamos hoy. Es el amor, es la pasión, el respeto por el público con el que siempre hemos trabajado y hemos hecho, hemos llevado a cabo este oficio que para mí más que un oficio es una gran responsabilidad, es un compromiso y es un privilegio que nos ha dado la vida, el de comunicar. Decía yo que tenía pocos recursos, pero materiales. Empecé con un recurso humano muy rico, muy jovencita, se llamaba Diana, se llama Diana Lora, está ahí, ahí atrás. Está conmigo desde el día uno. Ella creyó en mí. Más importante que yo creer en ella, ella creyó en mí. En ese momento en que yo no tenía mucho apoyo. Y eso nunca, nunca lo voy a olvidar. Diana ha crecido y se ha desarrollado y es toda una personalidad importantísima en los medios de comunicación hoy día. Y tres años después, cuando Diana daba a luz su primer hijo, sí, porque ellas se han hecho mujeres, madres y todo lo demás. Hasta senadoras han llegado. Entró Farid de Raful. Hace ya cinco años, antes de ser diputada y hoy ya es senadora electa, sigue aquí con nosotros al pie del cañón. Porque ella sabe que este programa es importante para la sociedad dominicana, porque juntas hemos luchado, hemos librado muchas batallas, pero siempre pensando en el bien común. Y a estas dos mujeres maravillosas les he sumado recientemente las niñas, como les digo, Carolina Santana y Camila García Durán. Y yo he de decir que Carolina ayer, hablando conmigo, me dijo algo que me impactó. Me dijo, una de las cosas que yo admiro de ti, Mari, es que tú le has dado un protagonismo a las mujeres en los medios de comunicación. Cuando en este momento tenemos tan poco espacio en posiciones públicas, tú has compensado dándonos ese protagonismo a tantas mujeres valiosas. Y yo lo que digo es que le doy las gracias a ellas por permitirme ser parte de ese crecimiento profesional y de poder mostrarles a ustedes la clase de mujeres que hay en este país, la clase de sustancia que soporta a la mujer dominicana. Ellas son un reflejo. Y además nos dejan tranquilos, porque es un legado también que nosotros dejamos. Es un legado para las nuevas generaciones. Uno ya a esta altura de la carrera sabe que tiene más ayeres que mañanas y se siente feliz de haber contribuido con eso. Yo quiero agradecer en el día de hoy a Colorvisión, mi canal de siempre, a todos los técnicos que a pesar de que nos hemos quedado en estudio con el toque de queda, arriesgan también sus vidas viniendo cada noche y han hecho suyo este espacio y lo hacen con tanto amor. A los directivos, por supuesto, nada que decir, siempre nos han respaldado. A nuestros clientes que no nos han fallado en los momentos más difíciles como estos de pandemia, donde todo está recortado, donde no hay dinero. Gracias de corazón por permitir que la televisión dominicana siga con estos espacios. Pero sobre todo a mi equipo de producción, que en estos meses de pandemia, señores, han dejado el forro junto con nosotros para reinventarnos para todos ustedes, pero no una vez, varias veces, porque estamos en tiempos de incertidumbre. Y este discurso ha sido un poquito largo porque onda, es mi emoción, y es que ya hoy en día nos hemos dado cuenta que lo único que tenemos es el presente. El único lugar donde no tenemos dudas de qué está pasando, de qué pasará, es este. En este solo tenemos certezas. Y la certeza que yo tengo es que me siento humilde y agradecida ante todos ustedes que nos han convertido en lo que hoy dicen que es el toque de queda de la televisión dominicana. Gracias, público, por apoyar la televisión dominicana, por creer en nosotras y por saber que nosotras hacemos todo esto simple y llanamente por el mejor de los intereses, el de todos ustedes. Vamos a celebrar ahora viendo un pequeño resumen de lo que ha sido este último año, que no sabemos si será el último. Vamos a pedirle al Señor que sea lo que Él quiera. Soy una mujer de fe y mi vida, mis hijos, mi familia, mi trabajo siempre ha estado en sus manos. Vamos a ver este resumen de lo que yo he denominado AP y DP, o sea, antes de pandemia y después de pandemia. El último año de esta noche, María Cela. Veamos. Gracias. 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 Y aquí sabemos que esto compra con ciencias y el que más tiene. Gracias. 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 8 años. 6 han estado junto conmigo. La verdad que le doy muchísimas gracias porque desde desde mis inicios me han apoyado han apoyado esta este proyecto que empecé con muchísimo amor y muchísima fe y ustedes han sido parte de esto porque me han apoyado en todos mis proyectos desde el día uno. definitivamente yo siento que también soy yo que estoy cumpliendo años porque han sido parte esencial de mi carrera no solamente en el ámbito profesional pues cada vez que voy al programa siento un gran apoyo siento como la gente responde de una vez desde que voy al programa anunciar algún sencillo algún concierto pero también en el plano personal Maricela es como una tía para mi una persona que amo que adoro. 8 años dando un programa de calidad como lo sabe hacer esta noche Maricela. Maricela te queremos muchísimo que cumpla muchos años más y bendiciones para ti y todo el enemigo del programa. Brindo por ustedes por su salud porque sigan llenando la noche dominicana de contenido y que vengan muchos aniversarios y que podamos estar ya en el estudio para celebrarlo muchos anunciantes para que puedan mantener este espacio tan necesario. en la a veces un poco cabizbaja televisión dominicana. así que vamos a seguir la fiesta vamos a seguir celebrando esta noche yo desde mi casa ustedes del estudio y toda la gente que cada noche está contigo está de fiesta esta noche. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque esta noche, esta noche Maricela. esta noche Maricela. happy birthday to you. happy birthday to you. happy birthday Maricela. anuncios de que también han compartido con nosotros a lo largo de esos ocho años. han habido hombres Has estado aquí dándonos apoyo y expresando su solidaridad. Vamos a ver con este ano y vertez. maricela aprovecho esta oportunidad para saludarte por el octavo aniversario de tu programa. Te felicito, es una propuesta muy digna, una propuesta de televisión responsable, donde denuncias muchísimas cosas de la vida nacional, pero también le das diversión y le das orientación al pueblo dominicano. Hoy es un día muy especial, nosotros como programa hermano de esta noche María Cela no nos queríamos quedar sin enviarle un abrazo fuerte y todos nuestros mejores deseos con motivo de este octavo aniversario de esta noche María Cela al aire. Hoy, esta noche María Cela está cumpliendo ocho años. Cuánta alegría para el pueblo dominicano. Felicidades para Faride, felicidades para Diana, para el equipo de producción, para el equipo técnico y de manera especial para mi querida hermana y amiga María Cela. Sabes cuánto te quiero, qué bueno que la República Dominicana cuenta con un proyecto como este que entretiene, que educa, pero sobre todo que vela por los mejores intereses de nuestra amada República Dominicana. Ocho años ya, Dios mío, cómo pasa el tiempo. Y sabes que soy de las que pienso que la permanencia es el mejor sinónimo de la calidad. Yo te felicito, te felicito no solamente por el contenido del programa, que ha sido excelente, sino te felicito por lo guerrera que sé que eres. Por saber que ese compromiso de tu parte hacia el público es algo que se renueva día a día, y no solamente el tuyo, de tus destacadísimas compañeras que junto a ti de la mano han sabido hacer también. Te felicito, es un buen programa, tanto a ti como para todo tu equipo de producción y a las hermosas compañeras que siempre tienes en el set. Así que felicidades en estos ocho años, María Cela. Los amamos a todos y que sean muchos, pero muchos años más. María Cela, para ti eres una guerrera, eres un ejemplo, eres un referente, y para todo tu equipo, felicidades. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Color Visión junto a ustedes, y hoy es un día de celebración, y que sean muchos años más para esta noche, María Cela. Felicidades, que Dios bendiga ese proyecto, y por favor, me guardan bizcocho. Te quiero mucho, viejita, que estos ocho primeros se multipliquen por muchos, te mereces lo mejor. Felicidades, María Cela. Esta noche, María Cela. Ya, ya sabes, contrátame, ¿eh? Ay, qué bello, mis compañeros de televisión. Mira, yo creo que hay un agradecimiento también muy necesario, y es a toda nuestra audiencia. Ay, sí. Que durante estos últimos meses, que han sido de mucha incertidumbre en nuestro país y en el mundo, pero aquí, en República Dominicana, nos han premiado con su sintonía, y nos han premiado dándonos los ratings más altos de toda la historia de este programa. Bueno, antes de ayer fue una cosa, y el más alto de todo el canal. Porque confían en la propuesta que nosotros les traemos, en el contenido que les traemos. Creen en nosotros. En los invitados que nosotros les traemos, y para nosotras ese es un compromiso, buscar el mejor contenido para todos ustedes. Entonces, esperamos de verdad que este año hayamos llenado sus expectativas, y vamos a intentar seguir haciéndolo cada día, porque ustedes se lo meten. ¿Verdad que yo tenía razón cuando puse a la muchachitica esta al lado mío? Y la sentí a mi lado. Yo llegué de luna de miel a trabajar contigo, y ya yo tengo dos muchachos. Y Diana, agradecer también a la diáspora, que nos sigue a través de las plataformas digitales, que cada vez que estamos fuera del país, nos dicen que nos siguen diariamente. Y no es una tarea fácil diseñar un contenido de la calidad que nosotros queremos llevar diariamente. Hay un equipo que nos acompaña, una insistencia personal de María Sera, como ustedes saben, toda tenaz, siempre que las cosas salgan lo mejor posible. Y un compromiso de nosotras de dar la cara de manera responsable, ante no solo los temas importantes para el país, sino también para poder divertirnos con el respeto que se merece el pueblo dominicano. Así que, gracias por seguirnos en estos ocho años, los primeros ocho años, como digo, Diana, falta más de esta noche María Sera. La suerte ha sido mía, porque yo los primeros ocho años de esta noche María Sera los hice sola, y la suerte ha sido mía de haberlos hecho en compañía de estas dos mujeres valientes, que representan una generación de millennials. Valientes, capacitadas, inteligentes y comprometidas, y además buenas amigas y buenas tercias. Es una bendición que Dios me ha dado, y con las más jovencitas sabemos que haremos lo mismo. Como antes de despedir, porque tenemos contenido hoy, que no era más celebrar, Jochi Santos escribió algo, ya que él habló ahí, pero habló muy seriecito ahí. Voy a leerlo, porque con esto terminamos con una nota graciosa. Él dijo, es como esta gente de Blancino, oye, óiganme esto, ok. Los mejores regalos son muchas veces inteligibles, una mujer que me distingue con su afecto y amistad llena de arte, de cultura, de aprendizajes y experiencias, que cautivan a cualquiera que tenga la dicha de escucharle. Con su personalidad encantadora y discreta, brillantez, que destilan su hermosa sonrisa, plasmando, plasmando hace ocho años en la memoria de los ciudadanos del mundo, televisión de contenido social, compartiendo aliento y respuestas a través de las anastomosis, mostrando siempre valentía sobre el peliagudo trabajo y responsabilidad que lleva a ser comunicador. Esta imagen delata la complicidad, la admiración y el respeto que siento hacia ti, también la pulgada que me faltan, debí haber subido un banquito. Celebro contigo, María Celena, enhorabuena. Gracias a la gente diciéndole, Jochi, me pusiste a buscar un diccionario. Te queremos. Quiero agradecer a todos los compañeros que se prestaron para celebrarnos, que tomaron parte de su tiempo, a mi equipo de producción, que me sorprendió con esto. Laura está limpia, Laura volvió a trabajar otra vez. Mira, Laura es otra que llegó aquí siendo pasante, ella es productora generalmente de este canal. ¿Cuánta gente que ha crecido? Una niña llegó, Laura. Y también los hombres que nos han acompañado a lo largo del tiempo, Juan Carlos Pichardo, Francisco, Anderson, Anderson Humor, que nos acompaña, Gera Logando, Checho, Enrique Cuelli, todos han puesto su granito de arena para llegar a donde estamos hoy, que lo único que tenemos es el presente y a gozárnoslo, porque no sabemos de mañana. Hoy, eso es lo que cuenta. Gracias. Hacemos una pausa y el resto de nuestro contenido al regresar. ¡Ocho años ya! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!